Yo quiero trabajar para pagar mis estudios y seguir con una carrera que ayude al país a mejorar su economía y ayudar a las personas más necesitadas. Linda, yo quiero trabajar para progresar en esta vida, sacar a mis penanos adelante. Yo trabajo para poder mejorar mi recurso económico junto a mi familia y siempre adelantar y luchar por mi trabajo. Mi nombre es Carolina y yo quiero seguir trabajando porque tengo deudas que pagar y al final a eso tengo igual, mis hijos que están estudiando quieren progresar. Quiero trabajar por sobresalir adelante en lo personal y por mis hijos. Mi nombre es Carla Gancotena, una vez recuperada la paz, a salir a trabajar. El trabajo dignifica al ser humano y es parte de la salud mental. Mi nombre es Sebastián Luna y me gusta trabajar porque me hace más productivo y me ayuda a potencializar mis conocimientos y adquirir nuevas destrezas. Mi nombre es Germán Cedeño y yo trabajo para sacar a mi familia adelante y me gusta trabajar porque si no, no tengo plata. Quiero trabajar para tener un futuro mejor, un diario vivir de calidad y para un futuro para mi familia. Soy Nicolás Luna y mi trabajo es ir al colegio, estudiar, hablar con mis amigos y jugar básquet. Yo quiero trabajar porque solo con trabajo sacaremos adelante al Ecuador, porque con trabajo puedo llevar el sustento a mi familia.